Dioses, dioses y más dioses. En un mundo de variadas civilizaciones, mucha gente cree en Dios, pero no en el mismo Dios. Existen a lo largo de la Tierra y a lo largo de la historia una gran variedad de dioses, pero en este video conoceremos los más llamativos e impresionantes. ¿Sabemos realmente cuándo los hombres empezaron a adorar a deidades o seres superiores? ¿Qué los motivó o fueron impuestos a la fuerza? ¿Existen realmente estos dioses o solo fue una forma de tratar de explicar lo que no tenía explicación, como los truenos, la lluvia o el sol? Número 5 Este dios, perteneciente a la mitología griega, es el padre y rey de los dioses y diosas del panteón griego, considerado el dios del cielo y el trueno, siendo representado en numerosas ocasiones con un rayo en su mano, que representaba su poder sobre el trueno. El águila era su animal sagrado y el toro en el que en ocasiones se transformaba para raptar mujeres mortales y tener hijos, de los cuales se convertían en semidioses. Número 4 Sin duda, de todos los dioses que encontramos en este top, este es lejos el más oscuro y maligno. El nombre Molok deriva de la palabra hebrea que significa rey. Este dios cananeo es conocido en la Biblia por ser al cual realizan sacrificio de niños. Sí, has escuchado bien, este dios exigía sacrificios de bebés en un santuario llamado Tofet, situado fuera de las murallas de Jerusalén, aunque no está necesariamente claro que el sacrificio de niños fuera tan regular, sino que podía haber estado reservado solo a sacrificios de niños en tiempos de crisis. Actualmente, escándalo ha provocado, al menos en redes sociales, la presunta instalación de este dios pagano en el Vaticano. Número 3 Se le conoce como Jehová en las Biblias evangélicas y Yahvé en las Biblias católicas. Él es el absoluto responsable de la creación, de todo cuanto habita en el mundo y además se ocupa de supervisar todo cuanto acontece en el universo. Por el amor a los hombres y por su misericordia, Dios hizo que su hijo Jesús se hiciese un hombre de carne y hueso para perdonar nuestros pecados y pagar nuestra deuda. Número 2 Dios conocido como la serpiente emplumada Era uno de los dioses más importantes de la antigua Mesoamérica, mezcla de un pájaro y serpiente cascabel. Se le considera el dios de los vientos, la lluvia, la ciencia, creador del mundo y la humanidad. Cuenta la leyenda que cuando se creó el mundo, los dioses y los seres humanos vivían felices y en armonía. Sin embargo, el único que no estaba contento era el dios Quetzalcóatl, quien veía como los dioses se aprovechaban de los seres humanos, se sentían superiores. Molesto con esta situación, Quetzalcóatl decidió transformarse en ser humano para compartirle a las personas toda la sabiduría y conocimientos que los dioses poseían. Luego, el dios Quetzalcóatl se fue prometiendo regresar algún día. A la llegada de los españoles a estas tierras, los aztecas o mexicas asumieron que Hernán Cortés era la encarnación misma de Quetzalcóatl, por haber llegado desde donde sale el sol y coincidir con la fecha en la que supuestamente habría de regresar. Número 1 Dios del embalsamamiento de los muertos, del más allá y de las almas perdidas, Anubis es uno de los dioses más prominentes y místicos del Antiguo Egipto. Era representado habitualmente con una cabeza de chacal negro, vinculada a la desolación. Anubis era responsable de conducir a los muertos hasta el tribunal divino, se creía que cuando la persona perdía la vida, se reunía con Anubis en el inframundo. Ahí, el corazón del muerto era puesto en una balanza y se decidía si la persona era comida por un demonio o era digna de continuar hacia un ascenso celestial, siendo Anubis su guía en su viaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!